Pues buenas tardes, soy Traxium y hoy quiero empezar el vídeo celebrando que ayer estuve de acuerdo en algo con The Iris Desten, bien... Dicho lo cual, me traerá aquí una botellita de whisky para celebrarlo. Esta edición de Juego de Tronos, porque el último capítulo fue una mierda y había que tratar de superarlo de alguna forma. Pero bueno, en fin, vamos a comenzar con el vídeo, fuera ya las tonterías. Y quiero empezar por una pequeña novedad, que es casi la versión 1.0.3 del Imperator Rome, que es un parche de Hotfix, que no entiendo por qué le siguen dando nombres a los Hotfix, ¿vale? Entonces le ponen nombres a los Hotfix, no entiendo muy bien por qué. Sinceramente, porque vale, cambios interesantes y tal, y mejoras y correcciones y todo lo que quieras. Pero, ¿cuál es el punto de poner nombres a los Hotfix? No le habían puesto nombres nunca, ¿vale? De qué nombres latinos a infinitos, pero tío, no lo termino de ver claro. En fin, correcciones de bugs tras perder, observar, ya no te deja observar en un modo de Iron Man. En fin, ¿ok? Se ha desactivado la consola en el lobby, que es cero un bug que podías, de hecho si volvéis a la versión anterior a esta lo podéis hacer. Podéis activar la consola antes de empezar una partida en Iron Man, en el lobby del Imperator Rome, y jugaros una partida en Iron Man con Chetos. Literalmente en la versión 1.0.2 o anteriores, ¿vale? Hice que ahora se puede escalar la interfaz entre 0.5 y 2.0. En fin, vamos ya con la chichilla de hoy. Heart of Iron 4 vuelve en los diarios de desarrollo tras bastantes semanas, las cosas como son. Y la mala noticia es que este diario de desarrollo es un poco rellenudo, ¿vale? Es como una de estas temporadas de Naruto que son enteras de relleno, pero bueno, que a veces son necesarias por lo visto, entiendo, pero que no tiene mucha chichilla, ¿vale? Pero bueno, vamos a resaltar lo importante, la buena noticia, que es que el parche 1.7 Hydra, cuyo contenido es totalmente gratuito, va a estar disponible en apenas unas semanas, ¿vale? La idea es que incluso esta semana entre en beta ya, ¿vale? O si no a principios de la que viene, pero que bueno, lo vamos a tener entre nosotros en nada, ¿vale? ¿En qué se basa el parche 1.7 Hydra? Pues lo principal, aparte de correcciones de bugs, etcétera, lo principal, y algún cambio que vamos a ver ahora, es que el juego pasa a estar en 32 bits a 64, ¿vale? Que 64 bits es donde están la mayoría de ordenadores, así que no os preocupéis porque no va a suponer ningún incremento de rendimiento, ni de costes para tu ordenador, ni nada parecido. Lo único es que el juego ya va a estar basado en esta tecnología y entendemos que de cara al futuro les va a permitir optimizar mejor el juego, que aproveche mejor los recursos de los ordenadores modernos. Porque como decían, que ordenadores en 32 bits quedaba como un 5% de los jugadores utilizando solamente ordenadores de 32 bits. Así que en ese sentido, pues, un cambio bienvenido, aunque ya digo, en el Europa, por cierto, también va a pasar al siguiente parche. Pero ya digo que en principio no vamos a notar gran diferencia. Pero la idea es que con el paso del tiempo sigamos notando mejor rendimiento, que vaya con más fluidez el juego y esas cosas, ¿vale? Es la idea que de ahora al futuro tienen como más tecnología con la que jugar a la hora de diseñar el juego y pueden hacer lo más óptimo en ese sentido. Y en fin, que la siguiente expansión se queda para el parche 1.8 Husky y digo aquí, presente, que solo acertó dos opciones para la siguiente expansión. Primero, pack de historia del Mediterráneo, es decir, que le metan árboles de foco a Portugal y se centren en la guerra civil española, tanto con los anarquistas, como... iba a decir los anarquistas y los carlistas, me cago en la puta, tanto Kaiser Reich. La guerra civil española, que, bueno, es entre socialistas y fascistas, más o menos, ya lo sabéis, aunque no fue realmente así, pues, aunque le den más profundidad, eventos históricos, etcétera, que tenga un peso real. Y aparte, pues, si tocasen también algún otro país del Mediterráneo, como Grecia o Turquía, pues, también sería muy interesante, ¿no? Un parche así, una expansión del Mediterráneo. Y que, por otro lado, otra que me gustaría, y quizá más, a nivel de desarrollo general del juego, una central en el espionaje y en la inteligencia, que yo creo que podría ser bastante chulo para el juego, ¿no? Porque, al fin y al cabo, fue algo como súper importante en la Segunda Guerra Mundial. Y, tío, ayer estaba viendo el vídeo de un shinobi, de un ninja, de cómo actuaban en la Segunda Guerra Mundial y eso. Y, tío, quiero tener putos ninjas en el Hearth of Iron 4, ¿vale? Quiero tener ninjas y solo acepto una de esas dos propuestas, ¿vale? Si finalmente, ¿vale? Si finalmente se concreta que es una de estas dos, sorteo, cuando se lance la expansión, sortearé una o dos copias, ¿vale? En fin, dicho lo cual, novedades de este diario de desarrollo, como digo, no hay muchas. Dice, ¿qué hay de nuevo en el frente oriental? Pues dicen que, en general, la inteligencia artificial no se comporta bien en el frente oriental, es decir, en ese enfrentamiento de la Operación Barbarroja entre la Alemania nazi y la Rusia comunista, ¿vale? Entonces, van a introducir una serie de cambios para ambas inteligencias artificiales para que juegue con más realismo, ¿vale? Porque normalmente ganaban con demasiada facilidad los Axis, los nazis, por así decirlo. No, los nazis, coño. Y tenían... Ahora lo que va a pasar es que va a suceder un poco de forma más histórica, ¿vale? Que van a avanzar con mucha sencilleza al principio, pero conforme pase el tiempo, pues, si sean ciertas condiciones, puede ser que se atasquen y eventualmente los rusos empiecen a ganar terreno de vuelta, que es lo que sucedió históricamente. Obviamente puede seguir pasando que gane Alemania, ¿vale? Pero dicen que esto no funcionaba con... no funcionaba demasiado bien. Que dicen que, por ejemplo, la inteligencia artificial en África se comportaba bastante bien, pero que en el caso de este frente oriental no pasaba así. Así que, en ese sentido, ya no veremos tanto Alemania cambiar, o sea, Alemania ganar a la URSS. En teoría pasará todo un poco de forma más o menos... más histórica, que diga. Y nada, veremos qué tal. Y poquito más, el diario de desarrollo termina echándole un vistazo a una herramienta que utilizan ellos, una herramienta web que utilizan ellos para analizar shapes, para analizar partidas guardadas de los jugadores, y que básicamente les va muy bien para tener en cuenta parámetros, o ver cómo funciona la IA en distintas situaciones, o qué problemas pueden tener los jugadores, y poquito más, ¿vale? Y también ahí anuncian algunos cambios de interfaz para los jugadores, en el sentido de que vas a poder ahora ordenar los frentes de batalla, en el sentido de que qué frente de batalla quieres que se ejecute antes que otro, es decir, si por ejemplo quieres que se haga una intervención de estas de lanza, en pico, y después otro frente trata de conquistar territorios alrededor, por ejemplo, cualquier cosa que se os ocurra, pues eso, que ahora lo vas a poder gestionar un poquito más, y bueno, un poquito cambios de interfaz a nivel de cómo se ven las líneas del frente de batalla, y como digo, con este nuevo botón de aquí, las podéis ordenar, ¿vale? Cualquier es que se ejecute primero, y bueno, el clásico punto de agarrar y arrastrar, que nos permite configurar los frentes un poco como queramos. Y ya está, esto es todo por este diario de desarrollo de hoy, ya lamento que no haya mayores novedades, que yo creo que a todos nos apetecía ya empezar a saber cosillas más concretas sobre el próximo DLC, pero bueno, en ese sentido, tened en cuenta que, bueno, el 1.7 este sale en nada, y que va a ser algo positivo para el juego, en tanto de que de aquí al futuro empezará a funcionar mejor, y que bueno, el 1.8 pues ya va a ser la siguiente expansión, y habrá contenido gratuito también, etcétera. Así que veremos si acaban trayendo contenido interesante, si llega a estar bien, etcétera. Y en fin, tío, que el otro día lo estaba pensando, y digo, ayer tuve un rato libre, y en vez de ponerme a jugar el Imperator Rome, que en teoría es como el juego más reciente que... que es el que tendría que apetecer jugar, me puse a jugar al Hoy 4 con mods, ¿vale? Me puse a jugar al Kaiser Rage, porque quieras que no, este juego con todos sus fallos, y que a día de hoy, con varias expansiones a sus espaldas, etcétera, y creo que ha cumplido ya 3 años el juego... No, cumple en junio, el 6 de junio cumple 3 años, y supongo que saldrá el parche para esa fecha, el 1.7, con alguna cosilla así de celebración. Pues lo que digo, que este juego, sin llegar a ser todo lo bueno que podría ser, por culpa de los mods, pienso principalmente, el cabrón es muy divertido, tío, y el Kaiser Rage me parece que es una burrada de curro lo que está detrás de él, y normalmente me apetece jugar a él, ¿vale? Antes que a otras cosillas de Paradox y tal, lo cual no deja de ser sorprendente, porque como digo, el vídeo aquel del canal de por qué Heroes of Iron 4 no es un buen juego, en parte lo sigo defendiendo, creo que con Madden Rans y Waking the Tiger obviamente ha mejorado mucho, no podía ser de otra forma, porque al fin y al cabo están haciendo un poco lo que les han pedido los jugadores, pero todavía le queda, ¿no? Sobre todo a nivel de inteligencia artificial, se ve que sigue dando muchos problemas, y luego sobre todo profundidad del juego, que se podría mejorar, ya digo, como con cuestiones de inteligencia, cuestiones de mejorar el comercio, cuestiones de hacer desembarcos navales más potentes, no sé, habrá que ir viéndolo todo, establecer líneas de suministro, pero bueno, poco a poco, ¿vale? En fin, chicos, espero que os haya resultado de interés este diario de desarrollo, ya digo, un poquito, poquito contenido realmente, pero bueno, cosillas que habría que tratar igualmente, y que veremos qué tal acaban llegando, así que nada, esperar este parche 1.7, y ya veremos qué tal. En fin, muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo, chao, chao.